Se bajó en un porcentaje más o menos como de un 30% de la cobranza. Estamos tratando de incrementarlo ahorita por diferentes vías, haciéndole conciencia a la gente de que acuda a pagar. Gente que tiene negocio, gente que tiene purificadoras de agua, gente que hacen negocio con el agua y que se niegan a pagar por diferentes causas, ¿verdad? Esos son los abusivos, los que hacen negocio con el agua. Con ellos tenemos problemas, pues. ¿Y a ellos no se les puede cerrar allá? ¿Mandé? ¿No se les puede cerrar allá? A ellos sí, porque lucran con el agua. A los domésticos no, porque tienen derecho al agua. La ley lo dice. Pero sí estamos nosotros siendo más contundentes con ese tipo de usuarios que abusan de su posición. Definitivo, nosotros somos una empresa calificada como indispensable, surtimos del elemento vital. Somos más vitales que la luz, aunque sin embargo la gente paga la luz y no paga el agua. Y eso no es correcto, ¿verdad? Que nos tengan a nosotros como una empresa que no les interesa cubrir su adeudo porque no hace nada.